La gira de Lupe D'Alessio y Paquita, la del barrio, tiene cambios. Su concierto en la Ciudad de México se pasa del 2 de abril, o sea, de este viernes, al 23 de junio. Por eso, en vivo, saludo a la señora Paquita, la del barrio, a quien le mando un beso. Paquita, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Cholada? Es un milagro. A todas, mi amor, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Oye, Paquita, ¿qué pasó con Lupe D'Alessio y contigo que se iban a estar este viernes? Pues mira, queda el día 2 y lo cambiaron para el 23, no sé por qué. Pero, ¿hubo algún problema? ¿Tenías otra fecha toda encimada? No, a mí nada más me dijeron que cambió la fecha y nada más. Ok. Y para ti es lo mismo el 2 de abril que el 23 de junio, ¿no? O el 23 del día que sea. Es lo mismo. No, no, no. No se caiga en otras fechas, está igual. Oye, Paquita, quiero saber cómo estás de salud, porque nos llegó aquí que andabas delicadita. ¿Que andaba qué? ¿Delicada? Ah, este, no, pues, este, tengo bastante tiempo con un dolor de pierna y la cadera, que no me han dejado, ¿no? Pero, este, pues, ahí la llevo y la llevo, delito y Dios. Yo empecé a trabajar, aunque sea sentada, pero, pues, de moda, no hay otra. Oye, y me supongo que ya fuiste al doctor, no sé si el ortopedista o qué, ¿qué te dijo? Me estoy asistiendo en Zalapa. Ahorita me tiene muchos estudios. Ajá. ¿Y no se sabe qué tienes? Ahí la llevo. No, pues, lo que pasa es que cuando anduve en la campaña de política... Te amo, Paquita. Te amo. Yo si hubiera votado por ti, fíjate. ¿Cómo? Yo si hubiera votado por ti. Claro que sí, no sé qué, sí, no. No, 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 no. No lo hice, hice lo que yo quise, hice cantar de la gente que no la conocían. Eso fue todo. Lo que yo quería. Y, este, fíjate que me dio un golpe allá en el centro de Veracruz. Y entonces yo sentí que mi tiempo, pues, sí, se descompuso y empecé a tener dolor de pierna. Y, este, no me había dado tanta. es que paquita como te saluda mónica te queremos preguntar también con todos estos conciertos que estás teniendo que te hizo una invitación daddy yankee ya en su gira de despedida aquí en méxico oye paquita y qué canción no has escuchado a daddy yankee anteriormente no lo que no bueno pues a lo mejor va a estar participando con él que te gustaría que fíjate es un reggaetón es este hombre que en verdad modernizó y llevó a nivel mundial el reggaetón que es lo que tenía que interpretar a su lado en esta invitación bueno pues el cantar lo suyo cantaría lo mío pues ahí está ya ves pero se le gustó a ver paquita un día cada quien yo un día le pregunté a paquita de sanz y de arjona y le digo los conoces no pero paquita no y sea uno un diario con raúl velasco o sea así es paquita entonces cada quien lo suyo paquita va a ser que cada quien lo nuestro no oye paquita precisamente te saluda lo carrillo se mencionó ahorita tu concierto también en texas tu presentación que te vimos que andabas en una silla de ruedas para paquita es incómodo de repente una mujer que siempre ha sido activa que en su casa paquita iba de un lado a otro estar ahorita esclavizada a una silla de ruedas por la situación de salud que al final se ve la intención de paquita en el barrio no una mujer que que todo mundo quiere admira y que no importa que esté pasando por un momento complicado tal vez de salud usted con tal de cumplir pues ahí está paquita para la gente que la quiere ay paquita como está le mando saludos muchos saludos como dicen saludos a dis oiga realmente está usted bien con su hermana viola la ha estado ayudando ella usted ahorita que ha estado pasando momentos difíciles de salud o se reconciliaron nomás de mentiritas no no nosotros nos tratamos tal y como somos y una pregunta que yo he hecho mucho aquí la he dejado abierta es qué canción cantaría paquita la del barrio de lupita d'alesio si alguna vez se animara muy pocas de escuchado de ella los de con la audiencia hay algunos que la canta de ella claro oye paquita este yo sé que tú durante muchos años compartiste shows con vicente fernández básicamente en la unión americana es correcto así es señor cinco años que recuerdos tienes del gran vicente fernández lo más hermoso de mi vida ha sido con don vicente fernández un ser humano precioso un ser humano que no parecía ser lo que fue y seguir haciendo yo lo adoro a él inclusive lo oigo cantar y me pongo a llevar una mucha tristeza mi querida paquita te mando un beso gracias por tomar esta comunicación igualmente cuídate mucho mi hija te mando un abrazote igual gracias a ver cuando me vienes oye me quedé muy triste porque no me dijiste inútil hoy como no lo que pasa que no me oíste y se cortó el teléfono desde que sigue siendo inútil eres igual un beso paquita buenas tardes para que me quede claro no claro divina mi paquita no te parece una belleza que no conoce arjona no conoce alzada no conoce a daddy yankee no sabe que canta lupita dales aunque ha encantado bueno no no juntas pero no revueltas pero que no que no la conozca así es paquita así es oye pero viste que bueno no descarta ya le avisaron entonces no descarta el dueto con daddy yankee en méxico cada quien lo suyo cada quien lo suyo ya lo dijo ya no es dueto no es dueto exacto bueno en el mismo escenario colaboración como quieran ay hermanos bueno negativos andan no igual le compone un tres veces te engañe pero a nivel perreo no creo que nunca sabe tres veces te perreé te dijo que no